la armada de méxico es un asunto que no es competencia de la fiscalía estatal es competencia del juego castrense que se alige por el código de justicia militar sin embargo nos apoyamos en las primeras dirigencias incluida la necropsia de ley todo parece indicar que se trató de un accidente marino estaba abasteciendo y revisando su arma y se dispara accidentalmente percute accidentalmente el arma esto es lo que tenemos hasta el momento por supuesto se realizó la necropsia se practicaron las diligencias se puso a disposición a la persona imputada estamos trabajando con él colaborando con ellos insisto no es competencia del fuero común es competencia en este caso particularmente del fuero o de guerra y se rige específicamente por el código de justicia militar